Entonces, bueno, vamos a ver qué nos trae las funcionalidades claves que nos trae GLPI 10 y cuáles son los cambios que traemos con respecto a GLPI 9.5. Entonces, lo más importante, lo primero fue las mejoras en la interfaz del usuario. Como ven, hay un rediseño total de la interfaz del usuario, nuevas formas de ver la data. Como ven, tenemos ahora el menú en formato vertical. ¿Por qué? Porque aprovechamos mucho mejor el espacio. Entonces, al tener el formato de forma vertical, y entonces podemos aprovechar más el espacio para ver nuestro proyecto, para ver nuestro ticket o para ver nuestro asset. ¿Ok? Entonces, pero también existe la posibilidad, los que ya estamos acostumbrados al menú horizontal, podemos también utilizarlo de esta forma. Como ven, sigue siendo igual. Entonces, yo coloco cualquiera de los menús y me sale el submenú de los dispositivos, de los submenú que tenemos. ¿Ok? Tanto en vertical como en horizontal. Y también este menú se puede colapsar. Podemos hacerlo en formato compacto. ¿Para qué? Para aprovechar mucho más nuestro espacio. Si estamos visualizando por lo menos un proyecto grande, es mejor unos píxeles de más para poder visualizar bien toda la información. O si estamos viendo un listado de tickets, para poder aprovechar mejor las columnas que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, así se hace más manejable y más navegable toda nuestra interfaz. También, como punto adicional, se creó, se colocó el botón de Go To, donde podemos hacer búsquedas rápidas. Antes era posible buscar, pero estaba un poco más escondido por acá. Y ahora, con el Go To, podemos, con la función de autocompletar, buscar cualquier elemento dentro del SLPI. Que si se nos olvidó dónde estaba proyecto, o dónde configurábamos las categorías IT, o cualquier otra cosa, lo único que tenemos que hacer es tepear las primeras letras y así llegamos rápidamente a donde queremos. ¿Ok? También tenemos lo que son las listas, que es lo que antes conocíamos como búsquedas guardadas. ¿Ok? Aquí en la parte de arriba, yo puedo poner cuáles son las búsquedas que tengo guardadas. Y entonces, ahí filtro mis assets, filtro mis tickets, por los que están pasados, los que están asignados a mí, los que están asignados a mi gerencia. Y entonces, ya puedo tener estas búsquedas. ¿Qué diferencia tenemos con las búsquedas anteriores? Que estas búsquedas son ahora en contexto. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy a list en la parte de ticket, voy a ver nada más las búsquedas que tienen que ver con ticket. Si le doy a list en la parte de, en la parte de, 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 de asset, voy a ver las búsquedas que tienen que ver con asset. Y entonces, así nos tendríamos una lista gigantesca de que, de que tenemos. Aparte, yo automáticamente, como ven aquí, al dar la lista, me va a salir, me va a salir el número de las coincidencias. Entonces, yo no tengo que meterme tampoco en cada lista para ver, para ver si tengo ticket de tal gerencia, ticket de tal gerencia, sino que ahí me va a decir, ah, mira, aquí hay cero, aquí hay 24, aquí hay tres. ¿Ok? Aparte, este, también una mejora para, para tener más visibilidad, aprovechar mejor el espacio, es el, el, el panel de búsqueda, este, invisible, que, eh, invisible o compacto. ¿Qué, qué hacemos? Nosotros hacemos un search, pero entonces, a veces ponemos muchas, eh, muchas, muchas condiciones, muchas condiciones. Queremos ver los tickets que estén abiertos, pero que pertenecen a este, pero que son del mes pasado, y que, y que no han tenido un update. Entonces, entonces, claro, eso nos consumía, como vemos aquí, casi que la mitad de la pantalla, en lo que es la búsqueda. Ahora yo puedo, luego de hacer la búsqueda, yo puedo colapsarla, y entonces, así tengo más, más espacio para, para verificar mis, mis resultados. También, eh, otra, otro detalle importante que tenemos es cómo ordenar. Podemos ahora ordenar por múltiples columnas, que era también un requerimiento que, que se había, se había solicitado bastante, que es que yo, yo anteriormente podía ordenar por alguna de las columnas. Ahora, yo sencillamente puedo marcar varias columnas para decir cuál es la, cuál es la, el orden, el primer orden, el segundo orden y el tercer orden. ¿Por qué? Porque, entonces, a veces tengo columnas que, que tienen información, información compartida, o información que, 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 que se repite. Entonces, capaz que yo necesito una combinación de dos, tres, o hasta cuatro columnas para poder tener una, una búsqueda efectiva. ¿Ok? En, en la parte de asset, incluimos ahora también la parte de, de, de fotografía, donde, este, donde pueden ver, eh, donde pueden ver fotos de, el equipo que están viendo. No sé, yo agarro, según el modelo, puedo colocar, este, cuál es la foto, y, dependiendo del modo de pantalla que tenga, esta me va a salir aquí a un lado, o aquí abajo, puedo ver, puedo añadir la, la, la foto de la parte posterior, de la parte anterior, por si acaso, entonces necesito, necesito en, en algún momento dar soporte a hardware, y necesito ver dónde está la bahía, o dónde están los leds, o cualquiera de esas cosas, entonces tengo, tengo esta, esta visión. O hasta para, para poder ubicar al técnico dentro del data center, decirle, ya, ya teníamos la visión del server ROM, ya teníamos la visión del RAC, y entonces aquí podemos tener una confirmación de ISO, de que, ah, bueno, está viendo tal equipo, que es así, 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 ah, bueno. Entonces, tenemos, eh, mejoramos y, eh, eliminamos la posibilidad de error humano. ¿Ok? Y, por supuesto, todo esto es responsive. Aquí lo estamos viendo, por lo menos en un, en un teléfono, yo podría ver eso, todo, todo eso. Voy a ver mis menú arriba, mis, este, mis opciones, de, de, para cambiar de entidad, o cambiar de, de usuario, y todas las, todas las, este, todos los menús, de una forma, de una forma, dependiendo de la pantalla donde yo esté viendo mi GLPI. Eso en cuanto a, a todo lo que es navegación, y eso en general de lo que es GLPI, también existen algunas mejoras en todo lo que es la parte de, del módulo de asistencia. La principal es esta. La principal es esta, que ahora tenemos pantallas compartidas con el timeline. ¿Se acuerdan que antes el timeline? Yo tenía, yo tenía mi timeline, y este, y él, él salía en una pantalla aparte, pero entonces si yo necesitaba más información, ah, bueno, pero, pero entonces, ¿quién es el grupo que lo tiene asignado? Tenía que devolverme a ti. Ah, bueno, ¿cuáles son los, los assets que tienen que ver? Tenía que devolverme. Entonces, ahora, con esta forma de pantalla compartida, yo puedo tener, tanto el timeline aquí, como, este, data importante, relevante, al ticket. Si tiene, quiénes son los actores, este, cuáles son los ítems que tiene, que tiene asignado, o cuáles son las, cuáles son las categorías, la urgencia, todo eso, lo tengo aquí, en una mejor visual, sin tener que estar moviéndome y dando clic innecesario. Por supuesto, esta, esta, esta vista también puedo colapsarla. Puedo, puedo moverle, si quiero ver más información, de toda la parte de, de información relevante, del ticket, de los actores, yo puedo colapsar la parte del timeline, o al revés, si yo quiero ver, en el timeline tengo mucha más información, entonces, puedo, puedo también colapsarla para ver más, más los, los mensajes, ¿ok? También colocamos todo, se colocó todo lo que eran los documentos en contexto. O sea, cada vez que yo creo un, genero, genero un comentario, un update, algo sobre el ticket, y yo le coloco algunos, algunos documentos, estos quedan bajo el contexto. O sea, no quedan aparte, sino que quedan en el contexto donde, donde los estoy, donde los estoy utilizando, ¿ok? Otras mejoras, como el botón de, de, de búsqueda, también lo tenemos para, para lo que son este, para que son los actores, donde tenemos un cuadro, donde salen los, los tres, los tres grupos principales, el solicitante, el observador y, y el que lo tiene asignado, y con, con autocompletar, podemos, podemos ir añadiendo fácilmente, todo lo que son grupos o todo lo que son, todo lo que son usuarios, ¿ok? No tenemos que buscar en una lista larga para poder, para poder colocarlo, ¿ok? Y, por último, también en esta, no, por último, no, faltaron unas dos más. Este, tenemos también lo que es el botón de todo, nosotros vemos el story, el, el storyline, pero, pero, el timeline, pero ahí nos salen todo lo que, todo lo que falta en, toda la historia del ticket, pero entonces a veces en el medio se nos, se nos filtran algunas aprobaciones o algo que está esperando por nosotros para, para, para poder continuar. Entonces, por eso, ahora en la parte de abajo hay un pequeño botón que es la lista de todo, la lista de por hacer. Entonces, claro, me va a apuntar todo lo que, todo lo que, lo que es la historia del ticket y me va a poner solo lo que está esperando por una acción, ya sea una aprobación de un ticket o una validación de, de una, de una solución, ¿ok? Y, por último, sí, tenemos también lo que es la lista de Kanban para todo lo que es este, para todo lo que es ticket. Ya no, aparte de verlo en listas, yo también puedo verlo como, de este formato para saber cuáles son los tickets que están llegando, cuáles son los que están en el curso y moverlos entre, entre, y tener una visual más clara de cómo va mi trabajo, cuántos tickets todavía tengo pendientes y eso, y visualizar los primeros y ver quién tiene el asignado y todo eso. Y así es mucho más fácil, este, el movimiento de los, de los requerimientos o de las incidencias entre sus, entre sus estados. Y otra, otra de las, de las mejoras, de las mejoras que tenemos es ahora el inventario nativo. Como saben, GLPI funcionó mucho tiempo con OCS, después con Fusion Inventory, y entonces ahora existe lo que es el GLPI Inventory. Ya se decidió, este, colocarlo ya dentro de, dentro de lo que es la, la suite de GLPI y desarrollarlo tanto con el GLPI Inventory como con este, como con el GLPI Agent. Ya todo dentro de, dentro de la misma suite de productos GLPI y con todo, con, con todo el soporte que va a tener en el, en el futuro. ¿Ok? Entonces, la pestaña de inventario la tenemos aquí, entonces ya es una pestaña de inventario nativo donde configuramos lo, lo mismo. Tenemos, tenemos lo mismo, eh, inventario, inventario de, 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 de equipos por SMNP, virtualizaciones, todo eso. Todo, eh, todo lo que, lo que era soportado hasta el momento en Fusion, en Fusion Inventory, ahora es soportado por el nuevo, por el nuevo agente de GLPI de forma, de forma nativa. ¿Ok? Y aquí yo puedo configurar igual, cómo puedo ver cómo están los estatus, cómo, este, cómo están los estatus, cuáles son las, cuáles son las, los criterios que puedo utilizar, todo eso para ver mi, eh, ver mis reglas. O sea, qué importo, qué no importo, cómo, cómo lo importo, pero ahora de forma nativa bajo, bajo GLPI. ¿Ok? Entonces tenemos la parte de lo que es el inventario y tenemos también la parte de lo que es el agente. ¿Qué, qué, qué tiene distinto el agente de GLPI que no tenía, que, distinto a lo que es el Fusion? Primero es que tiene una interfaz distinta que se llama el Toolbox. Entonces, ¿dónde podemos hacer todo lo que son las configuraciones de inventario de redes, descubrimientos, todo eso? Ahí es donde ponemos todo lo que son las IP, todo lo que son las, las MIPS, las cosas que vamos, que vamos a organizar para que, para que la gente pueda, pueda realizar su descubrimiento. Segundo, tiene un manejo de proxy, un manejo de proxy mejorado. ¿Para qué? Para poder hacer inventario en redes remotas. Recuerden que yo, yo para hacer inventario, o el agente tiene que acceder al frontend de GLPI, o necesito acceso por el puerto 65,000, algo, no me acuerdo el número, para poder recibir las instrucciones, dependiendo de cómo esté el modo, si estoy en modo asistido o desasistido. Entonces, necesito cierta comunicación. Entonces, ahora mejora este, este modo de proxy para poder llegar más, más fácil a redes que no tienen, que no tienen abierto todos estos puertos para, 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 desde todas las máquinas, no, no necesito tener los puertos abiertos para poder realizar el, el inventario. Pero también más importante es que ahora yo puedo hacer inventario remoto sin agente. Hasta los momentos, nosotros necesitábamos instalar el agente en todas las máquinas para poder hacer el, el inventario. Ahora no. Ahora yo puedo desde una máquina tanto inventariar lo mismo que tiene esa máquina y también trabajar sobre protocolos como WinRM o SSH para inventariar equipos remotos. Entonces, yo desde una máquina, yo le puedo decir, mira, aparte de tu inventario, puedes hacer estos, estos inventarios. ¿Qué, qué, qué, por qué esto es una gran mejora? Porque ya no tenemos dependencia de librerías en todas las máquinas. Este, podemos poner pivot para poder hacer los, los, los inventarios y entonces así el despliegue sería mucho más rápido de, de, de la solución. ¿Ok? Viene incluido ahora también el monitoreo de base de datos. Yo puedo, yo puedo ahora con el GLPGN descubrir los motores de base de datos y descubrir las bases de datos que están en cada, en cada una de ellas. ¿Ok? También ahora utilizamos el formato JSON que soporta inventarios parciales. O sea, podemos extraer parte del inventario y colocarlo en vez de necesidad de ser, este, completo. Y bueno, se sigue trabajando para que este inventario, este, 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 agente completo, todas las, todas las, todas las funcionalidades, funcionalidades, ya sean de forma local o remota, como por lo menos el pooling de las, de las métricas de, de, de VMware. ¿Ok? Ahora ven, el toolbox, aquí tengo una, una foto de donde yo configuro cómo son las, cómo son las, las, este, los, las tareas que yo puedo hacer, este, para poder, para poder elegir los rangos de IP que voy a inventariar, eso, esto, lo acceso por HTTP y entonces puedo hacer las, la, las modificaciones que sean necesarias, sin necesidad de hacerlo, sin necesidad de hacerlo, este, por, por vía de comando. ¿Ok? Y tenemos todo lo que es el inventario remoto. ¿Qué, cómo hago el inventario remoto? Muy sencillo. O sea, ya nosotros teníamos instalados a nuestros agentes y entonces lo único que teníamos que hacer, lo único que teníamos que hacer era, este, poner a correr al agente que corría los los tags y, 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 y lo traía. Ahora con el inventario remoto, yo lo que hago es añadir una lista de servidores que dependen de mi, de mi, de mi agente. Entonces, yo voy agregando, ah, mira, tú vas a hacer por SSH, vas a hacer este inventario, ya sea por usuario y contraseña o por KIP, o por WinRM, también voy a hacer otros inventarios. Voy añadiendo todos los nodos que dependen, aquí puedo ver cuáles son los nodos que tengo configurados y, este, para ejecutarlo, bueno, esta es de manera manual para forzar un inventario o si no, él, él, cuando, cuando corre el agente, yo le digo que, que, que corra todas las tareas y entonces puede, entre esas, la tarea del inventario remoto para que busque la información no solo de él, sino de los, de los otros, de los otros equipos que dependen de él, ¿ok? Y bueno, como les comenté, ya todas estas mejoras están, está, está en el Release Candidate 3, ya pueden probarlo gratis en la página de GLPID, ahí hasta pueden crear una instancia virtual si quieren y ir probando todo o de una vez pueden descargarlo y tenerlo en sus, en, en sus premisas, en su, ya sea en su computadora local para irlo probando o en algún servidor de la compañía. Al igual que el agente, el agente sí ya no está en, en Release 3, sino que está en una versión en Starman, estamos en 1.1, creo, este, y tenemos aquí toda la documentación y los invito a bajarlo. También está disponible tanto para, tanto para Windows como para Linux, como también para, para, para equipos Android, ¿ok? Y bueno, este, todo esto sería las mejoras que vienen en, 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 en LPI 10. Ahorita vamos a llegar a la instancia para que la, para que la vean. Pero entonces también, ¿cómo puedo yo tener LPI 10 disponible? Tenemos dos modalidades, o lo tenemos en la nube o lo tenemos on-premise, ¿ok? En la nube es donde yo voy a tener todo ya disponible, todo gestionado por TechClick, donde yo voy a tener acceso a actualizaciones, backups, este, periódicos, mantenimientos, y puedo tener todos los activos que quiera. Si yo soy una compañía que tengo miles y miles de activos, entonces esto sería una, una, una buena opción. O podemos tenerlo on-premise, donde, ¿cómo lo hacemos on-premise? Tenemos varios niveles, ahorita lo, lo vamos a ver, tenemos acceso a algunos plugins, y según el nivel de, de, de suscripción que tenemos, se, se liberan algunos adicionales. Todo lo que hablamos hasta ahora de, de la gente, y eso sí viene incluido. Aquí estamos hablando de otros plugins, para actividades un poco más específicas. Por supuesto, como no está en la nube, tenemos que encargarnos de todo lo que son las actualizaciones, los backups, el mantenimiento, y dependiendo de los cantidades activos, o cantidad de, 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 de resolutores que tengamos, vamos a tener un nivel de, de suscripción. ¿Ok? Aquí, en todo lo que es la, la parte, la parte de on-premise, tenemos varios niveles. Tenemos el nivel básico, que es una instancia que me maneja hasta 500 activos, y hasta 10 usuarios, este, con perfil de estándar. Si no, este, tenemos el siguiente nivel, que es hasta 50 usuarios de resolutores, y hasta 5,000 activos, o el nivel avanzado, que serían todos, sería ilimitado. Podemos colocar, este, todos los, podemos tener todos los grupos resolutores que queramos, y todos los activos que queramos, dentro de nuestra, nuestra máquina, con, tanto sus instancias de producción, como las instancias de desarrollo, para ir probando nuevas categorías, nuevos, nuevos templates, todo, todo eso. ¿Ok? Bueno, aquí hay algunos links de interés que les dejo, para, para que puedan seguirnos, tanto en Magonet, como en GLPI, en, para tener las últimas noticias, saber cuándo salen los productos, nuevas actualizaciones, noticias importantes, como, como de seguridad, ahorita que han salido varias, varias, varias noticias de, 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 de virus que afectan, que si, SGS o algo, entonces es importante estar, estar al día, por si acaso. Hasta los momentos, ninguno nos ha afectado, pero sí es importante tenerlo por ahí, por si acaso. Y bueno, ahora ya, esta es la parte, la parte de, de, de PowerPoint, pero entonces quería mostrárselos ya, ya en vivo, en nuestra, nuestra instancia, para que, para que vean, todos estos cambios que vienen. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos la, aquí tenemos lo que es la nueva, la nueva visual. Déjame esconder aquí. Ajá, tenemos la nueva visual, como ven, yo lo estoy viendo con el, con el menú, con el menú, aquí en forma vertical, donde puedo colapsarlo, verlo. Lo bueno, cuando lo tengo colapsado, me muestra aquí todas las, todas las, todos los submenús como un pop-up, y entonces puedo moverlo. Tengo aquí tanto, tanto la parte de, de, de los activos, la parte de, de asistencia, donde yo tengo creado, todos, todos mis tickets. Como les dije, si yo quiero crear una, si yo quiero crear una búsqueda, puedo aquí ir añadiendo reglas, y entonces, entonces, claro, si pongo que el ítem, contenga API, y entonces añado otra regla, y entonces ahora que, que no esté solucionado, y que, este, el título, contenga otro ticket, cualquier cosa, entonces, claro, si le doy search, aquí voy a tener todos los resultados, pero, si tuviese mucho más de un ticket, entonces, esto me está quitando un espacio importante, más de la mitad de la pantalla, la estoy perdiendo, la estoy perdiendo en esto, entonces, yo puedo ocultarla, todo puedo, aquí veo las listas, como vemos, no tenemos ninguna, ninguna lista guardada, de los tickets, y entonces, entonces, por eso no vemos nada, pero si no, aquí vería, y si, si tengo por lo menos, cuáles son los que están asignados, al Magunet, o alguna cosa, entonces, me saldría en este, en este lado, como vimos, también lo vemos, podemos ver en formato Kanban, Kanban, donde podemos ver, este, este es el único ticket que tenemos, que lo tenemos, en forma, que está, que está en proceso, ok, y podemos, si tuviésemos más, lo tendríamos aquí, viendo todo esto, ok, ajá, esto es en el módulo de asistencia, entonces, ah, bueno, también importante, si abrimos esto, entonces, vamos a ver, ven, aquí tenemos, el timeline, y tenemos aquí, este, lo, noticias, importantes, con, cómo es el SLA, si, si esto tiene, algún ítem asignado, o no, o hasta por aquí, puedo asignarlo, no tengo que irme, para acá, ítem, buscar, asignarlo, y después de volverme a ticket, sino que lo tengo, ya aquí, para, poder hacer un, o añadirlo rápidamente, como vemos, aquí puedo ponerlo, ampliar esta sección, o ampliar también la sección del timeline, para poder verlo, y aquí, me colapsa esta vista, para, para tenerlo de esa forma, el to do list, como vemos, no tengo nada por hacer, pero, entonces, bueno, para, para saber si tengo, si tengo algo por hacer, otro cambio importante, que no les comenté, es la forma de lectura, como ven, antes, antes, los tickets del timeline, cada una, la, el último estatus, se iba colocando arriba, entonces, yo tenía que leer, de abajo para arriba, en cambio, ahora, está puesto, para, yo, seguir mi, mi lectura, como tal, o sea, este es el primero, y entonces, yo voy leyendo hacia abajo, como es la, como es la resolución, igual, por aquí puedo, añadir cualquier, cualquier respuesta, entonces, entonces, podemos ponerlo, en espera, por cliente, y aquí, inmediatamente, puedo decirle, ah, mira, pon el ticket en espera, y añado, añado este estatus, ok, y entonces, este estatus, me va a quedar, aquí, al final, en espera, por el cliente, y el ticket, automáticamente, está, en espera, y entonces, si vemos las estadísticas, ha tenido tiempo en espera, o ha tenido tiempo, de, de, de este, de, de resolución, y, y así, vamos, vamos viéndolo, aparte, antes teníamos los problemas recurrentes, los problemas, los tickets recurrentes, y ahora tenemos también, los, los cambios recurrentes, nosotros podemos generar, este, cambios recurrentes, también, ya no tenemos que generar uno a uno, sino que cambios recurrentes, que tengan que ver con algún backup, alguna revisión, o algo, también podemos hacerlo por aquí, por esta nueva opción de cambio, de cambios recurrentes, donde yo puedo colocar un cambio, desde cuándo hasta cuándo, cuánto tiempo, este, a cada cuánto tiempo va a ocurrir, y elegir el template que tenga que ver con, con este cambio, entonces, backup, y entonces, sobre tal, y entonces, lo, lo, lo puedo, lo puedo crear, siempre eligiendo el calendario, por si acaso, o sea, para que, para que no caiga un fin de semana, o para que no caiga un día festivo, o algo, yo puedo, colocar el calendario, para que lo ruede, o no, o no, abra, abra el ticket, ok, en la parte de computadora, como vimos, tenemos, entonces, por lo menos aquí, pura máquina S2, entonces, por lo menos, no tengo fotos, pero, si podemos colocar las fotos, aquí en este caso, entonces, claro, dependiendo del tipo de, de menú que tengamos, entonces, aquí lo tenemos, lo vamos a tener aquí en la vista, o lo vamos a tener, más abajo, si tenemos una vista, una vista al 100%, entonces, esto me pasa para abajo, pero, podemos tenerlo, para una mejor visual, el equipo que estamos, estamos manipulando, en este momento, ok, todo esto sigue igual, el software que tiene, solo que ahora, es mucho más fácil, mucho más fácil la navegación, y cambia, cambia, cambia este, cambia un poco la visual, los colores, ok, eh, adicionalmente, por aquí, creo que no lo veo, creo que, habían unos, unos device nuevos, que tenemos, que tenemos para acá, pero no los, no los veo, ok, en la parte de, vamos a hacer el fine, para irnos a la parte de proyectos, y entonces, podemos ver, que en la parte de proyectos, hubo un pequeño cambio, más que todo, a nivel de, de visual, si lo vemos, si lo vemos, el, el proyecto, sigue teniendo, todas sus características, pero, este, aparte de la vista, de también, como vemos, como están las tareas, también, cambia un poco la visualización, entonces, con información, importante, donde yo puedo ver, si la tarea está al 100%, si está al 25%, y por aquí mismo, puedo manipular, si esta tarea está al 25%, yo digo, ah no, esto está, es al 69%, al 70%, lo coloco aquí, e inmediatamente, se me, se me actualiza, se me actualiza todo, si digo, ah no, era mentira, no estaba al 70%, sino, al 44%, entonces, inmediatamente, se me actualiza el proyecto, que está al 73%, ok, aquí, y lo actualiza inmediatamente, ok, todo eso, con respecto a, a lo que es la visual, aquí tenemos igual el menú, cambia, cambia ahora, también otros, nuevos, nuevos colores, que, que podemos utilizar, este, la paleta, podemos utilizar la paleta de siempre, pero tenemos una, unas ya más, más oscuras, para poder, para poder, para poder visualizar, si nos gusta la visión nocturna, entonces, podemos colocarla, o oscura, o más oscura, este, aparte de todas las otras, de todas las otras visualizaciones, que, que ya teníamos, ok, ok, y aquí en la, no, en Darker, creo, porque tal, sigue poniéndomelo, en, en blanco los menús, en cambio, la Dark, sería como, la visión, la visión de, de noche, la visión nocturna, donde podemos verlo, podemos verlo así, de este color, como vemos aquí, aquí en administración, entonces, aquí tenemos el inventario, donde, aquí tenemos, podemos, tenemos las mismas, que teníamos, podemos visualizar, desde aquí, los, los agentes, este, cuando está instalado, cuando, qué versión de, de agente tienen, como ven, ya, ya estamos en la, en la 1.2, tenemos toda, y tenemos cuando se ha hecho, cada uno de estos, de estos, de estos inventarios, ok, como vemos aquí, los hacer, tenemos las computadoras, entonces, en este momento, tengo ocho computadoras, tengo esta, este, y yo puedo correr los inventarios, puedo correr también, los inventarios, remo, lo que, lo que habíamos visto, entonces, aquí, yo en la máquina, sencillamente, corriendo, este comando, este comando, puedo forzar el inventario, entonces, él llega, forza el inventario, hace el inventario, tanto propio, como el inventario, de los remotos, que yo tenga, como ven, aquí, aquí en este caso, corrió los inventarios, voy a esperar que termine, y entonces, vemos aquí, corrió tanto, tanto, su inventario, ajá, tanto, corrió su inventario, como el inventario, remoto, ok, ok, pero entonces, así, yo puedo forzar el inventario, veo, cuáles están, cuáles están, cuáles están definidas, cuáles no, y entonces, puedo hacer, puedo hacer un inventario, de, de, de los equipos, que tengo, si yo veo aquí, aquí podemos ver, cuál es la lista, que tiene, ok, entonces, aquí veo, la lista, de los que tiene, de los que tiene configurado, entonces, él dice, ah, bueno, tengo este device, que depende, de este device, si vemos, entonces, vemos aquí, estamos en la demo, GLPI server, y, pero desde la demo, GLPI server, yo hago el inventario, de la demo, de la GLPI no server, entonces, él se conecta, vía remota, y me trae el inventario, como sin necesidad, de colocar, o restricciones, de instalar, agentes, o instalar dependencias, o todo eso, ya con esto, podría generar, algunos pivot, y hacer un inventario, al igual, que es mucho más rápido, mucho más rápido, si yo tengo, un usuario asignado, para poder hacer, este tipo de, este tipo de inventario, entonces, yo podría, yo podría hacer, un despliegue rápido, de GLPI, y tener todos, mis, mis agentes, inventariados, ok, aquí, como ven, aquí está, y entonces, aquí si lo vemos, en el computer, vemos para verlo, y, está una hora, adelantado, el gmt, está en gmt menos, menos, no me acuerdo, menos, 4, entonces, entonces, aquí vemos que, está, se corrió, a las 9 y algo, pero entonces, aquí me lo está detectando, una, una hora después, cuando corre el inventario, aquí está, ok, y bueno, eso era, más que todo, todo lo que queríamos, mostrarles, todo lo que viene, en 10, aquí se lo han visto, igual aquí tengo, también, aquí tenía también, el GLPI, 9.algo, si, de nosotros, si lo ven, cambia un poco, cambia un poco los menús, cambia un poco la vista, cambia un poco la, la, la forma de, de ver los tickets, aquí, cómo, cómo están los, los incidentes, y eso, más que todo, en colores, en forma, de, de visualizarlo, esto que les decía, de las reglas, que es bastante importante, porque, como ven, también, hay algo, súper importante, que cambió, que es el título, el título, se conserva, si nosotros vemos aquí, si yo llego acá, ya yo no sé, de cuál, de cuál es cada uno, de los, de los, de los tickets, que estoy viendo, en cambio, aquí ya, en, en GLPI 10, vamos a ver si puedo, si puedo hacerlo, aquí, como tengo la lista muy pequeña, vamos a ver si poniéndolo grande, me funciona, vamos a ver, como ven, yo muevo, pero muevo nada más, lo que son los equipos, y el título, me sigue viendo, que, que es muy buena referencia, o sea, no es que llego aquí, y yo veo, ah, bueno, o esta fecha, ah, bueno, este fue el último day, o fue la fecha de creación, o algo, entonces, cuando estamos viendo páginas, de cinco, de, de, de 500, de 100 equipos, o, o de ticket, es bastante importante esto, y bueno, eso era, todo lo que tenía hasta ahora, este, no sé si tienen alguna duda, consulta, algo que no les quedó claro, si tenemos preguntas, veo que, que, en el último minuto, como surgieron muchas preguntas, todos estaban bastante concentrados, Carlos, bueno, algunas ya, Miguel, Ángel Ruiz, nos está, nos está ayudando por allí a responder, otras también por allí, Polina, sin embargo, José P, nos hace una pregunta, desde qué versión de GLPI, puedo importar mi base de datos, a la versión 10, bueno, si yo puedo responder, a esa pregunta, normalmente, desde cualquier versión, todos los activos, usuarios, y tickets, es posible migrar, pero, todo, todo lo demás, toda la información, de los plugins, de los terceros, eso es, hay que estudiar el caso. Ok, súper, gracias Polina. Polina, también tenemos otra pregunta referente, o, bueno, bastante similar, dice, J. Toro, si está totalmente estable, esta versión 10. Ayer, lanzaremos una versión, Release Candidate 3, pues, no, la versión, todavía no está estable, pero, esperemos, que lanzamos, la versión estable, en abril, en la primera semana de abril. Ok, perfecto, gracias, bueno, cada vez, se siguen uniendo más personas, esto está, esto está muy interesante, si de pronto, alguien ingresó un poco tarde, nos pueden escribir a 6, a Roby Magunet, para poderles presentar, esta, darles esta presentación, si la desean, hay algunas personas, que están ingresando, hasta este momento, pero, bueno, y si tienen alguna duda, algún tema, así en particular, pues, lo podemos ampliar, en alguna sesión, en ningún inconveniente, bueno, han surgido muchas preguntas, por aquí, muchas, se han dado respuesta, es posible hacer reportes, con GLPI, nos preguntan, no sé si Carlos, o Polina, nos responde, reportes, bajas reportes, sí, sí, es totalmente factible, este, depende de reportes, de qué tipo de reportes, de performance, o sea, lo que, lo que tenemos que hacer, es generar las búsquedas, que nos generen utilidad, y entonces, ahí, podemos generar reportes, tipo lista, que veo que también preguntaron, que pueden ser en PDF, en CCB, este, para verlas en Excel, o con cualquier reporte, al igual que con los dashboards, nosotros podemos diseñar un dashboard, donde podemos, este, generar, un reporte, un reporte, que podamos bajar, podamos compartir, con alguien, tanto así de forma visual, como si lo queremos así, en forma, en forma de lista, con un PDF, o algo así, donde podamos bajar un informe, de, de los activos, o de los, o de los, de lo que estemos viendo, activo, proyecto, ticket, etcétera. Vale, muchas gracias. Oscar nos pregunta, tengo la versión 9.3, para actualizarla, tengo que hacer de forma secuencial, o puedo dar el salto a la 10, a la versión 10? De una vez, de una vez, sí, lo único, como comentó Polín, o sea, con cuidado, de, de, de los plugins de terceros, que tenga instalado, si tienen muchos plugins de terceros, entonces, hay que, hay que leer bien, antes de dar el salto, o dar el salto, en, en, en una, plataforma de desarrollo, o, antes de dar el salto, leer bien, si estos, features, si estos plugins, de terceros, que está utilizando, son todavía soportados, en, en 10, o tienen algún conflicto. Gracias. Henry Pedilla nos pregunta, a nivel de seguridad, ¿qué tan confiable, es la plataforma tomando en cuenta, que estamos en ataques, en épocas de ataques, de ciberseguridad? Sí, sí, un momento, es que tenemos, un artículo, aquí lo pongo, es el artículo en inglés, eso, eso es algo, de, de la tema, de la tema de seguridad, y, sí, por favor, Carlos, no, eso, como, como, como comentamos, es, lo que comentamos, en la última lámina, de estar siempre pendiente, de las redes sociales, de Teclif, y eso, porque, siempre, siempre estamos, siempre se están sacando, artículos como este, como el que hablamos, del Love for, 4, 4, 4, 4G, que, que afectó mucho, pero entonces, entonces, ahí, oportunamente, se avisó, este, que, que no estaba, que no estaba, afectada, GLPI, por esto, y, respecto a lo otro, me imagino, que también, el punto, el punto, que, que, que más debe, preocuparte, es la parte de los inventarios, los agentes, y eso, tiene, tiene diversos niveles, de seguridad, o sea, por lo menos, por lo menos, podemos hacer el inventario, con usuario password, pero lo podemos hacer, con, 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 con certificados, con llaves, entonces, es mucho más seguro, también, tú tienes la posibilidad, de hacer, el inventario, asistido, o desasistido, donde tú pones el control, ya que sea, que el GLPI, llegue a todas las máquinas, o que sean las máquinas, las que envíen la información, al GLPI, entonces, y claro, todo eso, también con la seguridad, perimetral, que tenga tu, que tenga tu, tu organización, entonces, opciones, opciones para el despliegue, cumpliendo con las normas, que tenga tu empresa, hay, este, ya sabes, dependiendo de quién, quién quiere, o quién, te parece más, este, más, quien te parece mejor, que sea el que tenga, el que tenga el, el, el control. Ok, perfecto, bueno, por aquí, tenemos otra pregunta, Juanfer Áviles, nos dice, las vistas, la vista dashboard, de métricas, cambió, con respecto a la 9.5.x? No, no mucho, tenemos otros, nuevos colores, nuevos widgets, cambia, pero, todos los que tengamos, se siguen, se siguen soportando, déjame ver si, si aquí hay un widget adicional, que no haya, que no haya visto, pero, siguen siendo, siguen comportándose, igual, tenemos, no sé si lo conoces, es el, el plugin de, de SQL Dashboard, donde nosotros, todas estas métricas, todas estas métricas, podemos colocarla, podemos, podemos hacer nuestras propias métricas, con toda la data que tenemos en GLPI, o sea, tenemos estos widgets, preconfigurados, de asistencia, de ticket, los números de ticket listas, podemos poner de, 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 de varios, de varias formas, este, con Python, si, si, tenemos más que todos los mismos, pero la data, recuerda que está el feature de SQL Dashboard, donde yo, aparte de los widgets, que ya me ofrece LPI, yo puedo crear mis propios, mis propios widgets, y, y colocarlo, ya sea en barra, ya sea, en, en timeline, o en pay, o como quiera. Ok, súper, gracias. Tenemos por aquí, otras preguntas, es que en último momento, surgieron muchas, qué bonito. Andrés David Rodríguez, ¿tienen algún manual, para hacer la migración, a la versión 10? Está en la documentación, los pasos, depende de, depende también de la, de la criticidad que tengas, la cantidad de tickets que tengas, el despliegue que tengas, nos puedes avisar también a nosotros, si quieres ayudar, pero, pero si existe la documentación online, para, para, para hacerlo lo mismo, siempre con los cuidados, que, de, de respaldo, de la data, y todo eso, para, para poder hacerlo, de manera sencilla. Mira, la versión 10, hay otra pregunta, Eric nos pregunta, la versión 10, ¿tendrá alguna función, para respaldos, de bases de datos, de manera nativa, o seguirá dependiendo, de un tercero? Respaldo de bases de datos, o descubrimiento, respaldo de la base de datos, propia de GLPI. Esa es, es la pregunta Eric, si nos puede responder por aquí, para ver si podemos atender bien tu inquietud. Porque el GLPI de JEM, trae ahora, la, lo, el descubrimiento, de bases de datos, donde podemos buscar bases de datos, y, estas bases de datos, no las mostré, no las mostré, pero, si podemos buscar aquí, databases, entonces, podemos, tener el control, por lo menos vemos, aquí, estas son todas las bases de datos, que yo he descubierto, entonces, la base de datos de Magonet, la de GLPI, cuánto, y entonces, aquí te avisa, si esa tiene un backup automático, este, o, o, o no tiene backup automático, ok, este, ahora, para, para la base de datos de GLPI, eh, si depende, si, si, si depende de opciones de tercero, ¿por qué? Porque no es una base de datos de GLPI, ¿acuerdas que GLPI, es, es una instancia dentro de una base de datos, que puede estar esta en Alonso, solo para GLPI, o puede estar, este, manejada por algunos DBA, entonces, ya, ya las herramientas de backup, dependen más de, del DBA que tenga, que tenga asignada la, la administración de esta. Henry nos pregunta, ¿a qué formatos podemos exportar, la información PDF y Excel? Oh, sí, aquí la, aquí la mostré, aquí, la mostré, tenemos para, para importar, o todo, o la página actual, tanto en PDF, en PDF en los dos formatos, o en, en SBC, para después, para, de, llevárnoslas a, a Excel, y hacer lo que queramos con, con esta data. O sea, sería, en Excel o en PDF, en cualquiera de las dos podemos, podemos, bajarla. Súper, bueno, por aquí nos preguntan, ¿existe integración con Grafana, y con GLPI? Sí, con Grafana y GLPI. Sí, no, no, no nativamente a través del lápiz, sino directamente con la base de datos, a través de, a través de, de Query, de SQL, nosotros, también, Fabry, se, se pueden hacer dashboard en Grafana, con toda la información que, que tenemos en GLPI, para seguimiento de TIC, seguimiento de computadoras, todo eso. Súper. Ricardo Julio nos pregunta, ¿qué ventajas tiene el inventario nativo, de esta nueva versión, en relación al Fusion Inventory? Primero, que va a ser la versión, que se va a seguir desarrollando Fusion, llegó hasta la 2.6, y ahí quedó. Entonces, todo lo que es POP, todo lo que es nueva versión, todo eso, va a venir sobre GLPI, esa es la primera, la principal. Segundo, esta nueva, ya, ya, ya de por sí, trae una nueva funcionalidad, como la que mostramos, de inventario remoto, que esa no existe en Fusion Inventory, y como el descubrimiento, de base de datos, que mostré ahorita, donde podemos, visualizar base de datos, ya sean, MongoDB, SQL, Oracle, este, descubrir todas esas instancias, eso no era posible, con el Fusion Inventory. Y, la parte de Proximo, y que se va a seguir desarrollando, sobre eso. O sea, ya, ya de por sí, tiene como tres o cuatro, ventajas adicionales, y, y, es la, es el, es el aplicativo, que va a seguir soportando, y desarrollando, el técnico. Pedro nos pregunta, si yo he hecho modificaciones, a nivel BAC, en el código de GLPI, ¿es viable la actualización, a esta versión? Depende, depende mucho, de qué cambio hiciste, y, o sea, porque, un cambio puede ser, casi que borrar, la mitad de la línea, o añadir la mitad de la línea, o cambiar un solo parámetro. Ahí sí es importante, que tengas inventariado, todos los cambios que hiciste, porque todos esos cambios, se van a borrar. O sea, si has hecho cambios en PHP, se van a borrar. Este, y tienes que, tienes que, primero verificaría el código, verificaría las líneas, donde hiciste los cambios, para ver si sufrieron, algún movimiento, y algún, algún, alguna modificación, en GLPI 10, que lo más seguro, es que sí. Y, tienes que tenerlo, inventariado, para que luego, de que hagas la, el cambio a GLPI 10, manualmente, tengas que hacer esos, esos cambios, en los PHP. Ok, gracias. Aníbal nos pregunta, ¿los plugins siempre son compatibles, como front, y el dashboard, ya bien incluido, o se debe instalar, aparte, con plugin? como sabemos, hay plugins, desarrollados por la comunidad, y hay plugins, desarrollados por TechClip, o por los partners, entonces, claro, dependiendo, de quien, de quien desarrolle, el plugin, va a tener, como que, como que, una, una, una vida más larga, o una, probabilidad más alta, de que, de que vaya migrando, de versión en versión, entonces, si, si, si los plugins, son plugins desarrollados por, por TechClip, que lo vemos aquí, en el marketplace, es totalmente seguro, y con los cambios de versiones, van a ser totalmente soportados. Henry nos pregunta, ¿hasta qué nivel podemos tener información, de inventario, de forma automática, con el agente? Ejemplo, apps de Apache, apps de IIS, base a todos, MySQL, Oracle, MySQL, etcétera. Base de datos, todo, todo lo que es el motor, las instancias, de que, que se están corriendo, los, los tamaños que estén, que estén, ocupando, en algunos casos, se necesita, en algunos de los casos, lo hace de manera, automática, con información, que ya está disponible, en la máquina, en algunos casos, si se necesita un usuario, y un password, para, de lectura de la base de datos, para poder extraer, más, más información, eso con respecto, base de datos, con respecto, a los otros, a los otros middleware, este, por ahora, solamente, este, si está instalado, qué versión está instalado, más que toda esa parte, de, de inventario, cuántos, cuántos tengo instalado, en qué versiones, si está corriendo, o no, nosotros hacemos, otro tipo de, de implementaciones, con otras herramientas, que se, que se encarga, como sabes, que se encarga, de, de estos, de sacar más data, y nosotros, la inyectamos a GLPI, ya, ya sea, en una pestaña aparte, o sea, customizamos la, lo que son los assets, para incluirle, archivos adicionales, con la información, que, que se necesite, ya sea, de, como dice, de Apache, o información más, de metadata, de ubicaciones, y todo eso, de manera automática. Bueno, muchas gracias. Rodolfo, por aquí nos pregunta, para poder iniciar, una prueba de integración, es suficiente, la versión estándar, incluye todo lo mostrado, en el webinar? No. Disculpen. Este, aquí, como vemos, tenemos algunos, features, como, aprobación por correo, electrónico, este, lo, lo que hablamos, de los, de los dashboard avanzados, que no están incluidos. Si quieren hacer, una prueba, completa, sería bueno, hacerlo a través de, a través del cloud. En el cloud, nosotros tenemos, la posibilidad, de activar una, una, una cuenta gratuita, por 45 días, y entonces, ahí sí están, todos los features, y todos los, todos los plugins, de todas las, de todos los niveles, de suscripción, ya todos están, disponibles, disponibles. Ok. Sí, es correcto, sí, solo quería añadir, sí, que todos los plugins, exclusivos, de TechClip, que no están disponibles, gratuito, es posible, probarlos, en la plataforma, de HelloPay Network Cloud, en la nube, y ya, en nuestro, en nuestra página web, hellopi, díaz.is, o .com, también ofrecemos, la oportunidad, probar, la última, la última versión, eso sería, release candidate 3, en la nube, con todos los plugins, incluidos. Correcto, sí, aquí, aquí, como lo dije, ya les coloque el link, esto es para crear la instancia, esta sería, esta sigue siendo nueve, creo, ¿verdad, Polina? Para, para, para la creación de las instancias de cloud, o si no, como les comentaba, Polina, aquí. No, porque eso es una, eso no es una plataforma de cloud, con la versión estable. Correcto, y aquí, en esta página de la 10, es donde pueden probarla en cloud. Sí, esa es una versión, release candidate, después de, cuando lanzaremos la versión 10 estable, vamos a actualizar todas las instancias en la nube, gratuito, y bueno, desde, desde ahora, sería posible probar la versión estable también. Correcto, sí, eso es importante, eso es importante, y una ventaja bastante buena de tener GLP y cloud, no, 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 no tendría necesidad de hacer la pregunta, puedo saltar de la 9.3 a la 10, puedo perder la data, puedo hacer esto, sino que ya, TechLib se encarga de eso, ya cuando esté la versión estable, ya todos los que tengan cloud, la van a tener en la versión 10. Andrés Roja nos pregunta, ¿tenemos alguna mejora a la hora de la actividad de mantenimiento de PC? En la parte de mantenimiento como tal de Packet Deploy y eso sigue estando lo mismo, o sea, que yo tengo las posibilidades de que si tengo alguna máquina, puedo hacerle mantenimiento en el caso de colocarle una nueva acción, o sea, instalar algún paquete o no, o también en la parte de software, si yo quiero colocar un software nuevo. Bueno, pero que nos preguntan, ¿qué debemos, qué deberíamos tener en cuenta para migrar a la nueva versión desde una versión 9.5 o posterior? Lo que hemos dicho, o sea, plugin de terceros que estemos utilizando, ver bien su compatibilidad o ver que no tengan ningún problema con el API 10 y un buen backup, un buen backup de todos los files, toda la base de datos y todos los PHP. Ok, bueno, antes que nada deseamos dar gracias a todas las personas que se conectaron, inclusive nuestros clientes, por allí vemos unos clientes conectados, qué rico verlos por aquí. Tenemos una siguiente pregunta. Henry nos pregunta, ¿cuál es la recomendación? ¿Tenerlo en nube o local? ¿O tenerlo en nube o en local? GLPI. Depende de tus necesidades. Los dos tienen, tienen uno, el nube tiene activos TI limitados, eso es muy importante. Entonces, por lo menos, si tú tienes un grupo pequeño de IT, con muchos activos, entonces, te conviene bastante la nube económicamente, porque tú pagas por la cantidad de usuarios resolutores. Si tienes muchos usuarios resolutores, pero, pero, ¿qué digo? Si tienes pocos activos y bastantes usuarios resolutores o pequeños, capaz que te pueda convenir esto. Algunos plugins están disponibles solamente en, o sea, ya en cloud, con que tú tengas uno o dos usuarios, tienes todos los plugins disponibles. En cambio, en suscripción, depende del nivel que tengas. Si tienes, si tienes más de 50 usuarios, capaz que te conviene por suscripción, porque después de 50 usuarios es ilimitado. Entonces, yo pago lo mismo por tener 50, 100 o 1000 usuarios resolutores. Y también depende de, ah, bueno, y aparte lo que dijo Polina ahorita, por lo menos, si tuvieses, si lo tienes en la nube, no tienes que preocuparte de cuándo voy a subir a 10, sino que cuando ya salga 10, ya vas a tener 10, así como todos los backups de la data, y todo el mantenimiento, y toda la aplicación de correctivo. Entonces, depende. Y, y por último, también depende de la, de las políticas de la empresa. Si necesitan tener la data on-premise o la data afuera. Entonces, si hay como, hay como cinco o seis puntos de, de, de estudio para decidir cuál sería el mejor camino para tomar, que, que podríamos también ayudarte en eso. Ok. Por acá tenemos otra pregunta. Si tengo un agente para inventarios remotos, ¿cuántos equipos puedo inventariar y qué necesito para hacerlo con SSH? Con SSH, necesitas o user y password en todas las máquinas, o tener una llave precargada, que es la forma más segura. Tengo una llave, una llave precargada y entonces él va a ir a buscar y así no tengo intercambio de password, este, por la red. ¿Cuántos puedo? ¿Cuántos puedo? ¿Cuántos puedo? Este, no tenemos todavía un benchmarking, pero yo te podría decir que el, el primero lo hace secuencial y entonces después podría tomar 30 segundos o algo. Si yo hago, si yo hago mis, mis inventarios una vez al día, yo podría tener hasta, por lo menos hasta 500 máquinas en un, con un solo agente haciendo, haciendo inventarios. Vale, super. Bueno, ya se nos están por aquí terminando las preguntas. Tenemos una de Camilo Andrés. En GLPI 10, ¿es posible hacer inventario de CI, Azure, IAS, PAS, ISAS? IAS, sí. IAS, sí, porque IAS, es una, una, una computadora como tal que estoy haciendo. PAS también, pero ese es el de los casos que, que comenté, que comenté que necesito un, necesito un usuario. Necesito un usuario, ¿por qué? Porque no tengo forma de llegar a, a colocar a un agente ahí, sino que tengo que buscar la, la información mediante, mediante un usuario de password de base de datos. y servicios SaaS, ahí sí, no, 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 no lo sé, no lo sé, ya ahí sería más una pregunta para Azure, si, si te, si te pone disponible esa información. O sea, si, si tú como un usuario, como, como usuario del servicio de SaaS, tú puedes acceder a la información de las instancias que están disponibles, de las tablas que están disponibles, o Azure no te lo permite. Ok, muchas gracias. Y por aquí nos preguntan Oscar, ¿dónde se puede tener cursos de GLP y con certificación? Muy buena pregunta. Con nosotros. Con nosotros. Y pues, muchas gracias por abrirnos la puerta en este espacio. Gracias. Gracias.